Hola muy buena gente, aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos con Clash of Flans, vamos para allá gente Vale, estamos en la aldea nocturna, recordad donde lo dejamos el otro día con la bruja nocturna Y vale, como tenemos mejorando el laboratorio astral vamos a acelerar por aquí Hoy lo voy a hacer es traeros con este vídeo que es más informativo Vale, lo que sea, vamos a donar por aquí Gigante de nada Vale, como veis hoy os voy a traer un vídeo que seguramente muchos lo sabréis pero Yo voy a comentaros lo que yo sé y lo que yo espero que un poco te puede servir a ti para hacerte una idea Vale, por aquí vamos a atacar con estos bárbaros Y vale, y como sabéis en la aldea nocturna Hay unos logros que son nada más para la aldea nocturna que son Creo que eran 5 o 6 logros que nada más son digamos oficiales Y en uno de ellos Supercell nos revela que en el futuro habrá un BH8 ¿Y cómo es esto? Pues ahora os lo demuestro Vale, vamos a esperar aquí A ver qué pueden hacer los bárbaros Ok, perfecto Bueno, un 81% 84% mejor dicho Y vale, y como... Vale, por aquí ganamos Perfecto Vamos a echar otra partida Y como les decía Supercell Ya tiene el diseño hecho digamos de... Del taller del constructor nivel 8 Y diréis, pero hay que entrar Pero ¿cuándo lo van a sacar? Pues eso no se sabe gente Todavía Supercell no ha dicho nada Pero yo creo que... Ustedes sabéis que normalmente Plazo Plan se hace actualizaciones Por cada estación Nace en primavera, en otoño, en invierno Y yo creo que en otoño Más o menos probablemente Octubre, noviembre Meterán el taller del constructor Nivel 7 Sabéis que hace muy poquito Me dieron el taller del constructor Nivel 6 Vale, vamos a tirar esto por aquí Vale, como que no, ¿no? Vamos a ver esto por aquí Vale, no, yo creo que salimos Y vale, como les decía Tenemos por aquí Los logros Están los de la aldea normal Y Aquí sale Ingeniería experta Que nos dice Mejora El taller del constructor Nivel 8 Como veis Hasta incluso Los de Supercell Los de Plazo Plan Mejor dicho Nos ponen aquí Este logro Que nos dicen Que van a sacar Un taller del constructor Nivel 8 Sabéis que Antes estaba Nivel 5 Metieron el nivel 6 Yo creo que En muy poquito Pondrán El nivel 7 Porque ya sabéis Que también Aquí tenemos Defensa Que son el cañón gigante Y la mega torre Tesla Así que una gente También Deciros Que aquí Todo el mundo Sabéis que está El globo Esquelético Que yo creo que Van a poner Creo no Van a poner El cañón gigante Con el Taller del constructor Nivel 7 Y finalmente El Super P.E.K.A. Hacia El taller del constructor 8 Así Yo creo que Todavía Tardarán un poco En meterlo Como les digo Las fechas No se saben Más o menos Como class of flan Suele hacer Actualizaciones Por estaciones Nos pudimos hacer Una Una idea Pero como digo Nada Es 100% No sé Si ni siquiera Si la van a sacar De verdad Yo creo que La van a sacar Porque eso Porque Si te ponen Los logros Serán para algo Porque Si no lo sacan O digo Supercell Va a perder Mucho dinero Así que sería eso Sería esperar A la fecha Que yo creo que En un mes Dos meses La sacarán Asegúna gente No olviden Suscribiros Si no estoy suscrito Activar la campanita Para no perderos Ningún video Compártelo Con vuestros amigos Y Adiós Con vuestros amper niño Salud Siguen Prinz Su Band